En un lugar muy, muy lejano, llamado IEM, vi con unos seres azules muy pequeñitos llamados pitufos. Ellos tienen una aldea completa ahí y habitan mongos que crecen debajo de los árboles. Hay pitufos de todo el mundo y cada uno tiene características especiales, pero no crean que es fácil verlos, pero claro que no, los pitufos solo salen cada vez que los niños de IEM se van a sus hogares y durante el día observan con cuidado y escondidos a esos seres humanos maravillosos que ellos aman. Desde que nacen, los pitufos son advertidos de cómo deben de lidiar con los humanos. Maravilloso. Mientras tanto, en la Escuela de los Pitufos, ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hoy es el gran día! ¡Hoy vienen nuestros pitufitos! ¡Hoy es el primer día que viven! Y así van a aprender de nosotros sus oficios según su personalidad, claro, tomando en cuenta las inteligencias múltiples. Sin embargo, es muy importante recordar que los pitufos deben aprender a camuflarse. ¡Claro que sí! Así es, señora directora. Y para eso ya tenemos todos los puertos y trampas consumidos. Y todos tienen... Sí, sí, la pendiente justa. Sí, fichepónica. No, caché. Sí, fichepónica. No, 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 fichepónica. Bueno, bueno, chicos. A ver, excelente. Muchísimas gracias. Ahora escuchemos el informe de las pitufitiches. Bueno, ya nosotros preparamos los juegos para enseñarles a camuflarse. Así es, y todos hicimos con material de reciclaje. Porque si no, mamá pitufa, no. ¿Alguien me llamó? ¿Alguien me llamó? Pero se me está olvidando algo. No, claro que no. Recuerden, cero estereofón y debemos reutilizarlo. ¿Están todos listos? Sí, está listo. Espero que hayan comprendido todo lo que es el objetivo de hoy. Porque el objetivo es que todos aquí los niños sean felices. ¿Verdad? Sí, señora. Y quiero que no se les olvide algo. Podemos también vivir y convivir con las diferencias. Por eso es importante que recordemos que tenemos que incluir en nuestras actividades a Gálgame. Ah, bueno, me asustó un poquitín. Pero tiene razón, mamá pitufa. Aunque no seamos iguales, en esta aldea todos somos bienvenidos. No lo creo. A este marcado mejor lo echamos. Ya sabemos, pero no sé ni por qué me estoy diciendo. Y voy a sufrir. Hoy la paz de mi zona prohibida se rompe. Llegan todos esos moncositos de mis manos. ¡Ah, sí, Dios mío! Y lo peor es que los pitufos se alegran. Sí, se alegran. Como odio a los pitufos. Los atraparé. Los atraparé aunque sea lo último que haga. ¡Lo último que haga! ¡Ah, sí, Dios mío! Bueno, veamos nuestro objetivo, pitufos. La idea es construir la paz. Y aunque se nos sea muy complicado vivir con Gálgame, tenemos que hacerle la vida para algo. Incluyendo a su gatito. Bueno, así es. Lo más importante es que aquí todos seamos felices. ¿Verdad, pitufo gruñón? Yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando no nos ensuciemos. ¿O sea, quién cree que puede ser una vida sin ensuciarse? Ensuciarse es fundamental para el desarrollo integral de los niños. ¡Ay, excelente discurso, pitufo filósofo! Te tenía un regalo preparado para ese discurso tan bonito. ¿Qué te parece si lo abres? ¡Ay, eso no es gracioso! A ver, pitufo bromista, estamos en algo súper requeteseño. ¿Nos queda claro el objetivo de hoy? En resumen, aprender y disfrutar. Acuérdense que lo principal es que nuestros pitufitos aprendan a camuflarse. Y tenemos que aprender a respetar a Gálgame. ¡Gracias! 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 Mientras los pitufos juegan y corren, las pitufitillas van notando las personalidades y llaman a los tutores. Bienvenidos pitufitos, el día de hoy tenemos unos juegos muy divertidos para todos ustedes, pero antes primero esta canción. Muy bien, que lindo, pero parece que estos dos pitufos se están quedando sin tutón. Excelente, a ver, vamos terminando la dinámica. Bueno, ya sabemos quién es un tutón. Pitufos, pitufos, esperen un momento. Recuerden, deben mantenerse bien camuflados, porque los niños son nuestros amigos, pero... ¡Ellos no lo saben! Muy bien. ¡Gracias! 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 A mí me parece que ellos van salando. No se dice así, se dice que se van, o así, pero no así. Pero lo que no entiendo es, ¿a dónde se van? Exacto, a la puta dice todo, o sea, el recuerdo de ese trabajo, el recuerdo de ese trabajo, pero ¿y entonces? ¿Se abren los mamás a dejar y con sus manos a comer? ¡Gúrmelo! ¿Cómo puedes dormir cuando los niños que están tomando? ¿Cómo se nos van? ¡Gúrmelo! 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 ¡Bien cansados! ¿Y las conductas? También, las conductas las van a metidas. ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Aquí está! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Un momento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, mamá! Si todos hablan de morir, no podemos escucharlos. ¿Por qué vienen tan alterados? Es que, escuchamos que los niños de LLM se van, pero nadie se ve dónde. ¿Cómo? ¡Para que la fórmula se la dejamos de estar así! ¡Ahora se van! ¡Oh, mamá! Bueno, bueno, calma, vamos a ver, es verdad, ellos todos los años se van, pero solo por un tiempo y luego regresan, siempre regresan. ¿Pero a dónde van? ¡Y él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer, no lo saben! El saber es algo de la tiburra. Reconocer que no se sabe es el primer paso de saber. ¡Ya, ustedes ya me hablen claves, poli! ¡Ay, sí, qué prezo! Bueno, bueno, calma, chicos, calma. La verdad es que nosotros siempre hemos sabido que ellos se van. Nunca sabemos a dónde, pero en el caso no es tan importante, no sé por qué se preocupan. Es que los niños de LLM se van, pero nadie, absolutamente, nadie sabe dónde. ¡Uy, dormilón! ¡Ahorita no hay que dormir! Si no, y la verdad es que sin los niños en el IEM, eso no es lo mismo. ¡Sí, es demasiado aburrido! ¡Colo! ¡Ya sé! ¡Propongamos que nos sigamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Vos siempre cocinás delicioso! ¡Veamos! ¡Vamos a ver! ¡Veamos! Pistofina, esta idea que vos tuviste nunca antes nadie la había tenido en el IEM. ¡Nunca! Pero, en el IEM nos encanta que los estudiantes tengan nuevas ideas. Así que, creo que podemos seguirnos. ¡Muy buena idea! A mí me parece excelente, siempre que lo hagamos el equipo. ¿Qué opinan ustedes y tus instructores? Honestamente, creo que sin seres humanos, el IEM se queda sin alma. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. Siento completamente honesto, como nunca hemos salido de aquí, no sabemos para dónde vamos. Y necesitamos un plan. ¿Alguno con alguna idea? ¿Qué les parece si les decimos a los pitufos y constructores que construyan un gran tobogán que vaya directamente al culto de uno de los chicos del IEM? ¡Genial! Esa idea está buenísima. Entonces, los pitufos constructores, con pitufos ingenieros, pueden hacernos ese súper tobogán. Y así nos vamos para allá y pitufo y capriamos a ayudar con la comida. ¡Bien! ¡Bien, sabrían dónde se van niños del IEM cuando no están en la escuela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás oyendo, Azrael! Esto es perfecto. Voy a utilizar el elemento que quedó del Cañete Saïmes. y me voy a hacer de este tamaño del tamaño de un pitufo y con este disfraz nadie me lo conocerá si me meteré y desvuelto con ellos y uno a uno los empezaré a engatusar y con mi poder los atraparé como odio a los pitufos este día los atraparé bueno, tenemos que hacer dos cosas bueno, una pensar bien en ese plan para descapar y la otra tener claro siempre nuestro objetivo porque nuestro objetivo siempre es amar a los chicos del IDM ¿cierto o no? ¡sí! bueno, entonces ¿qué les parece? si vamos ¿están listos? bueno, mis chiquitos, antes de irse vayan por favor a sus cuartos se lavan los dientes y se acuestan tienen que descansar porque mañana va a ser un día muy intenso mamá pitufo y yo no vamos a poder acompañarnos porque tenemos que presentar el reporte de bandera azul pero mucha suerte que les vaya muy bien ¡sí! 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 Y llegó el gran día los pitufos por primera vez en la historia saldrían de bien hasta el momento hasta el momento todo perfecto nadie me ha visto pero ahora es demasiado pequeño y esto es demasiado alto yo no tengo miedo de las alturas esta caída es muy larguísima ¡Pictúo! ¡Golme! ¡Síatunde! ¡K establishment! ¡Ah! como van así volando como van así volando con calma ¡¿Cómo me refiriéram?! ¡¿开ðame le distraiedan? ¿Sí?! ¿Qué haces aquí?! ¡Pictúo! ¡ kilowatt we're at hecko! Kylof!! Bueno, bueno, calm involves ge reticentemente responde caminos anastos ¡Ay! pero que groseros que son yo creí que en los pitufos eran amor, no me siento bienvenido, yo solo vine porque, porque, porque yo los veo a ustedes que están así felices como profetiero en la clase de chetani, y yo quería disfrutar de estar con ustedes, y, 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 allá, en verdad, sí, sí, yo, sí, yo, ay, 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 somos súper parecidos a los chicos del IME, y a sus profesores, va bueno, chica, que es estar aquí, qué ilusión, este, ay, no, yo, ah, bueno, bueno, ya, terminen de meterse en el mundo porque ya vienen las chiquitas vamos al mundo chicos chicas encontré mi hurto uy pero que pesado que está no lo puedo creer chicas que salvada que lo encontré ay ve chicas ay bueno ya perdón ya me conté hey no es por ser ridícula pero eso que los profes se paren ahí y nos digan adiós y todo y no sé hasta que se le pone a uno la piel de verdad es tan chiva a ver como ellos nos dicen adiós ay no sé más que sentir de verdad y es que el chivito más porque están todos justitos con una cara de tristeza de verlos y me contaron a mí me contaron bueno ustedes saben que el profe los profes lo disfrutan demasiado realmente lo hacen con cariño ah pero no sabe chicas me contó Montes que cuando teacher Mónica viajaba a la buceta ay se pegaba unas lloradas ay pero como no si ella también fue alumna de esta institución y pasó todas estas cosas tan chivas que estamos pasando nosotras chicas que les parece si para celebrar este año tan bonito vamos a mi casa vale ya llegamos con las chicas mamá ayúdame en el bulto ay mamá qué habladera mejor comamos mamá si eres que tengo un montón de cosas que contarte si eres que estábamos demasiado tristes hoy porque no queríamos irnos del IDM estábamos demasiado felices y ya se acabó el baño claro chicas claro ya lo entiendo si es que ustedes ven el IDM con su familia y por eso nosotros los papás mientras trabajamos estamos tranquilos porque sabemos que ustedes están aprendiendo se están divirtiendo están bien cuidadas por los profes y los teachers eso mismo eso mismo me lo dijeron muy en el IDM ¿verdad chicas? sí ¿qué fue eso? tranquila ese es Miguelito que está jugando en el cuadro ahora aquí ahora aquí dentro del mundo nos morimos y nos piden ay Lucio morirme con todos ustedes cursos guacarada lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer agarramos todos a Tontín y lo levantamos por aquí lo voy con que está por allá arriba sí sí así podemos tal vez escapar de aquí sí sí chicos yo puedo yo puedo pues bien a ver o sea digamos que Tontín se llama así por algo pobre bueno chicos si trabajamos todos juntos podemos lograrlo la verdad es que hay que dar la oportunidad a todos ¿están listos? sí vamos a la una a las dos a las dos y media a tres chicos chicos tranquilos ustedes ven solamente un poquito Tontín ay que lindo como que me quiere robar mi personalidad chicos ahora que se supone que debo de hacer Tontín nos escuchás que si te duchás me parece mal aquí pero bueno todo el mundo tiene derecho a hacer lo que bien me parece Tontín que si nos oís que me toque la nariz uy un poquito que rico ah no Tontín no te hagasme loco que le saque un ojo uy la verdad es que esta gente es como como el bajo mañana todos lo saben de que hostilidad odio los pitujos odio odio que tal el suelo damos damos una idea para salir de aquí au a donde duele es que yo tengo mucha hambre entonces voy a salir un momento a comer yo traje una escalera hasta a mí ¿sí? ¡ay no! bueno ya que trajiste la escalera usemos chicos lo más pequeño es adelante vamos una vez todos afuera se acercan para escuchar qué está sucediendo en la casa de los humanos a ver a ver siéntense los pequeños adelante chicas qué emoción ya casi es navidad si es que en navidad uno está súper feliz vienen los toros la comida los tamales y los que que navidad es de la abuela pero no solo eso uno está pero tan pero tan pero tan pero tan pero tan feliz que hasta al chinamo le parece bueno uy sí y es más vienen mis primos mis tíos gente que hace días no veo ha pasado tanto tiempo y es en esta época donde nos podemos reunir conversar prendemos el árbol uy hacemos tantas cosas tan lindas en familia es increíble la navidad y mis abuelos ¿verdad? ah también vienen mis abuelos sean los amorcitos abuelitos tus tíos es un momento para pasar en familia todos felices y ustedes chicas igual en sus casas ¿escucharon eso? ¡Pero! ¡No! ¡Qué zorro! ¿Qué chicos? cuando no están en el nieve están tus familias que le van a ir compartiendo y además no están en el nieve no están en el nieve no están en el nieve comiendo ¿verdad? ¿el tupo dormido? silencio que los voy a escuchar no te puedes dormir este es un momento histórico de verdad de verdad que es histórico porque nunca antes habíamos visto que se hacían los chicos y ya sabemos que hacen ellos van a compartir con su familia y celebran navidad ¿y qué es navidad? bueno según las investigaciones que hemos podido hacer de historia humana la navidad es una conmemoración súper importante partió la historia en dos y en muchos países del mundo se celebra sin importar la cultura o la religión una de las cosas importantes que hacen es que se juntan con la gente que aman ¡ay qué lindo! bueno ya que sabemos qué hacen ¿qué les parece si nos vamos a la altera de vuelta y hacemos nosotros lo mismo? ¡sí! la verdad es que nosotros también somos una gran familia vamos chicos ¿les parece? ok ¡ah! falta una cosa importante claro ni que tuvieramos cara ¿cómo lo damos? ¿cómo lo damos? de vuelta ay ya 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 yo lo tengo ya yo lo tengo ya salimos de la casa vamos al jardín y ya ¡ah! ¿a quién esperaba que llame la caramelo? no 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 yo compro a él no les va a hacer nada vamos por aquí ok vamos es la única opción vamos y cuántos pitufos están en él no veo un rato y ahora yo no voy a hacer que quiero una adolescencia recogelo recogelo una vez en el ojo del gato alrael todos los pitufos regresaron al IEM salieron del bulto poco a poco y estaban felices de estar de vuelta a las directoras se les ocurrió una idea para estrechar lazos con gargami bueno gargami ya que somos de confianza ¿qué te parece si pasas la navidad con nosotros? somos una gran familia esa es la idea no 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 guácala guácala que yo no puedo más odio a los pitufos odio a los pitufos los odio los atraparé en sus días los atraparé en sus días pitufitos usted quiere saber qué descubrimos ¿verdad? sí bienvenidos pitufitos muy felices de que están sus hermanitos y estamos todos nosotros de estar todos todos juntos nos hicieron mucha falta y queremos saber qué descubrieron ay mamá pitufa estamos exhaustos pero no lo vas a pedir los niños del IEM cuando se van de la escuela están con sus familias compartiendo o sea no están solitos y están con ellos para que los cuiden y los acariñen exactamente ellos todos son cuidados por tu familia así como nosotros que son una familia de viejo grande grande papá tiene tu propia familia que te ama así es siempre en familia ay mira muchas gracias por el play me hiciste mucha falta descubrí tantas cosas descubrí que no se te gustaban todos los niños del IEM es más hasta los podría aceptar en la secundaria y los pitufos es un poco de asquito la verdad pero pero son buenas descubrí que hay diferentes tipos de familia hay familias grandotas guacalas y familias familias más pequeñas y me acordé me acordé de los cafales de mi abuelo y sabes qué mi familia ¿verdad que sí? me la hice ay qué lindo ay claro chicos ¿saben lo más importante de toda esta aventura? que aprendimos que no importa que no estemos juntos físicamente siempre siempre que haya amor vamos a poder conectarnos con el corazón y desear desde nuestros corazones a todos una feliz unidad feliz chau 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 ¡Oh, oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!